En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Pelaer Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en Colombia, en el exterior, en las selvas de nuestro país. Hoy es martes primero de marzo, un saludo a la distancia, seguramente alguien nos podrá estar escuchando en Paraguay, a los colegas de la emisora radio primero de marzo en Asunción del Paraguay. Y bueno, don Iván, mucho material. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le ha ido, Hernán? ¿Por qué primero de marzo? ¿Por qué grande usted hoy con primero de marzo? ¿Por qué sí? No, porque me llamó siempre la atención el nombre de esa emisora, Radio Primero de Marzo. Eso es un tema histórico, Hernán. ¿Ah? Eso es un tema histórico, Primero de Marzo. Es una fecha... En Paraguay. Como hablar aquí la emisora 20 de julio. Sí, correcto, es una fecha paraguaya. Es una fecha paraguaya, ¿ya? Alguien nos dirá exactamente qué celebra el... Yo en un momentico ya le busco, ¿ya? Bueno, mientras usted busca, el señor José Fernando Colorado manda una cosa curiosísima. Este fin de semana el Inter de Milán jugó con una camiseta que tenía un dragón impreso a un costado del brazo izquierdo. Pregunta él, ¿será que el señor Moratti le está apuntando al mercado oriental? Sabiendo nosotros lo que representa esta figura para esa cultura y su potencial económica. Pues le quiero decir que no solamente el Inter de Milán. Iván entiendo que Real y Barcelona también buscan el mercado asiático, ¿no? El Barça ya tiene el patrocino de Qatar Foundation. Por eso no, estamos buscando. Es más alto de la historia, el mejor pago. Es que el billete está allá. Sí. Pues imagínese, si lo busca Blatter, que vendió él y su comité ejecutivo, todo ya por el hecho de... Es que yo le digo una cosa, Iván. Calcule usted cuántas camisetas en China puede vender el Barcelona. En China. La República China. No, pues todos. Y por eso ha habido jugadores de loría en japonés. ¿Se acuerda que han llevado coreanos, japoneses a los equipos grandes? Sí. El Manchester también se ha preocupado del asunto, ¿no? Hernán, primero de marzo, Paraguay, Wikipedia. Primero de marzo es Colonia Chaco. Es una localidad en el departamento de la Cordillera, Paraguay. Sí. Está ubicada a 100 kilómetros de la capital, con más de 9000 habitantes y 13 compañías. El río Ñagüí baña la ribera oriental de su tierra. La comunidad cuenta con 10 escuelas. Ya sabe pues por qué primero de marzo. Muy bien. Con una, pues, como decir, la voz del Yarumo. Sí. Bueno. Hombre, siguen con la historia triste de la lechuza. ¿Cómo yo o no? Son cantidades. Pero este trae una teoría rarísima. Es tan culpable el jugador del Junior, oiga, que fortuitamente le pegó un balonazo como el jugador del Pereira. No. Ahora, Iván, la palabra premeditado, yo creo que ya es exagerada. O sea, yo no creo que Moreno, en cuestión de, en fracción de segundos haya pensado, voy a hacer esto. No, no, Hernán, quiero darle la razón. Sí había, me confirmó Sanabria. Sí. De disposiciones legales y que perfectamente lo hubieran podido expulsar. En eso usted tenía toda la razón cuando me decía que sí. Lo que no hubiera podido hacer es el tribunal. Ah, eso sí no puede. No, no fue Plina a posteriori. Ya no pueden. Porque eso era rectificar un fallo arbitral. Sí. Pero déjeme decir algo, ¿ya? Yo sé que me va a ganar más de un correo insultándome. Sí, pero lo quiero decir ya. A mí me parece que se le ha hecho demasiado escándalo. Sí. Que se ha hablado demasiado de un hecho que sí, es censurable. Nadie puede dejar de censurar la conducta violenta de Moreno. Pero más censurable, y no se habla tanto, es de los niños en la calle pidiendo plata para que sus padres se emborrachen. No, es verdad. Y de las mujeres violadas. Y de la injusticia social del país, como para que le hagamos tanto eco a una patada, a una lechuza. Yo creo que, de hecho, es mucho más importante en el país entre las niñez, las señoras, la gente que a esta hora no ha podido almorzar, no ha podido desayunar. No, mire. Y que no sabe cómo almorzar, la pobreza y la injusticia social, como para que le dediquemos a darle bombo y bombo y bombo a una lechuza. Pero me parece que estamos idos del tema. Hombre, para seguir con el tema, Iván Liliana dice, ¿por qué nadie habla de la responsabilidad del árbitro del partido Junior Pereira? No, ya hablamos y desde ayer lo hemos dicho, el árbitro ha debido proceder porque tenía el reglamento, pero no lo hizo. Le voy a poner el tema humorístico. Javier Castro Rol les dice, cuidado cuando jueguen con el Pereira. ¿Por qué? A Millonarios y a la América. ¿Y eso? A Moreno de pronto manda al Pelícano Vanguero, lo mata, y al Pájaro Carpintero a la enfermería. No, tampoco. Y eso que ya no juega ni la gallina calle, ni el pájaro guayas, ni el pollo Díaz. Y yo le quería agregar simplemente, más allá del escándalo que es válido, pero no tanto, las inundaciones del Departamento Autónico en el Sur, amerita más atención. Claro, Hernán, hay otro tema, es que no lo estoy contando en este momento, pero hay otro señor que nos mandó que Teófilo Gutiérrez había agarrado a patadas a una lechuza hace dos años o tres años. Y hay que sencillamente, como era Teófilo, a la gente en Barranquilla no le pasó nada. Yo le hago una pregunta, y quiero cerrar el tema, porque yo sé que me van a insultar a la lata, pero quiero cerrar el tema con esto. ¿No es peor, no es más improcedente, no es más bajo agarrar a piedra el bus del equipo visitante? Es también la oportunidad que han tenido los antitaurinos para protestar y decir, mire, protestan por la muerte de la lechuza, y por qué no protestan por el espectáculo de los toros. Eso es de nunca acabar, ¿no? Ahora, el jugador admite, presentó excusas, me parece correcto, y admite estar dispuesto a acatar la sanción que le impongan. Hombre, Iván, Alicia Berger hace rato nos escribía, nos trae tres historias interesantes, mire. Dice que el gol que marcó Luis Páez, al Pereira, el que mencionamos ayer, figuró en el escalafón de los diez mejores de la cadena Sky Sport Italia. Y me dice, yo creo que usted tiene razón cuando dice que ese jugador estará emigrando muy pronto. Yo creo que ese jugador le están haciendo seguimiento y puede ser. También hay alguien que nos escribió, no tengo en este momento, que dice, miren el egoísmo que hay entre Páez y Vaca. Bueno, hablando del partido Milán-Nápoles... Sí, yo lo vi. Iván, se confirmó... Regularcito, tirando a malo el primer tiempo, en el segundo levantaron un poquito, pero el esquema ultradefensivo del Nápoles fue terrible. No, lo que ella dice es que ha confirmado que Bayern de Múnich sí le está haciendo seguimiento a Christian Zapata, y que el equipo bávaro estaría dispuesto a pagar 16 millones, ella pone el signo de libras esterlinas, que fue el billete que Udinese le pidió en su momento al Arsenal en enero pasado. Y la última, que el Nápoles quiere llevarse a Pablo Armero, para tener a Armero y a Zúñiga como carrileros. Anda muy bien Pablo Armero, ojo, los dos juegan de carrileros. Exacto. Ninguno, los dos juegan de marcadores de punta, la lesión juegan de marcadores de punta, ¿no? Bueno. A Brandemeto Lacano le mandó una foto, no sé si le llegó, no, solamente creo que me la mandó a mí. Dice, es un banco ya, en el, están en el banco, Diego Maradona en el banco de suplente como jugador, incluso un mes después de haber debutado. Eso fue cuando Argentino Junior visitó a Old Boy de Floresta por el Campeonato Nacional de ese año, 1976. Y en el banco están Hernán Romano, no sé quién es. ¿No era Rubén Romano? No, Hernán, dice ahí Hernán, no sé si sea, Abel Rula Rosa, no sé quién es, Rodolfo Ingaramo, Oscar Quintavani. Ah, ese sí. El médico y el entrenador Jorge Enrio. Bueno. Si apareas ahí Quintavani, ¿no? Aquí estaba en Argentino Junior. ¿Se le remitó? Sí, jugó en Argentino Junior. Hola, Jorge Alcázar, bueno, tenemos que volver al tema, ¿no? El caso de la lechuza dice, ¿y por qué no le dieron tanto bombo al caso fatal de aquel jugador del Junior llamado Javier Flores? Entonces, bueno, para nosotros este tema ya, yo creo, Iván, dicho claro. Yo es que quiero encontrar, Hernán, el correo, no lo tengo aquí, no le he podido encontrar el correo, donde un oyente nos envía el tema exactamente con el caso de Teófilo Gutiérrez. Sí. Aquí dice, cambiando de asunto, Héctor Jessy Forero, he escuchado mucha polémica sobre cuál es el jugador más grande que ha tenido Santa Fe, muchos dicen que Cañón, yo no lo vi, lugar especial Leider, segundo color histórico de Santa Fe. Es que no hacemos los dos un escalafón, los cinco mejores, así por encima ya, yo le doy a Alfonso Cañón, uno. No, yo le doy dos. Hagámoslo por puesto, mire, yo creo que... Ah, la selección ideal de Santa Fe, podemos cometer muchos errores, Hernán. Sí, no, bueno, por eso, pero por ejemplo en los arqueros no se puede olvidar uno, a Pablo Centurión y a Chonto Gaviria. Yo no olvidaría a Manolín Pacheco. También, bueno, es que eso hay, hay de todo. Le diría que Alfonso Cañón está en mi ranking, en mi ranking figura Víctor Campas, en el ranking de jugadores de Independiente Santa Fe. Le digo quién, a ver si está de acuerdo. Osvaldo Pansuto. Y debe estar Ricardo Peñotti. Estoy totalmente de acuerdo, puede ser el jugador más grande que vive en Santa Fe, Ricardo Peñotti. Es cierto. Sí. Y puede estar Ernesto Díaz. Ernesto, puede estar el Tren Valencia. Sí, señor. Y Víctor, bueno, ya esto mencionó Víctor Campas, ¿no? Sí. Bueno. No, el cuento de los toros, no. Esto se volvió, bueno, pero seguiremos buscando. Dyson Guerra, dice, me llama la atención el odio que muestra Puche González hacia la América. Yo sé que él fue jugador del equipo, será que le hicieron algo cuando estuvo. Es muy significativa la actitud de ese señor cuando otros equipos con deudas similares a la de la América, Pereira, Anta Fe, parece que lo han cancelado y solamente le carga la mano a la América. Yo no sé, pero a mí es que no me gusta el señor. A mí es que Puche González no me inspira a nada. Bueno. Nada, nada. A mí se me paga un correto. Bueno, esos son gustos, ¿no? Sí, ¿no? Hola. A mí no me inspira nada. Iván, eh... Yo tengo profunda desconfianza. A él y a García Junior. Uf, terrible. ¿A quién le tiene confianza? Hay mucha gente que le tiene confianza. Hola, pero ¿por qué todos los correos están confesionados con la historia de la lechuza hombre? Pregunta Jimmy Grueso. Dice, en el portal de la América se dice que el jugador con más partido en el equipo es Alex Escobar, con 505. ¿Qué jugador de otro equipo se han cifrado más? Ya hemos dado varias veces en la lista. Vayan poniendo a Verdugo, a Gabriel Verdugo, vayan poniendo a Alexis García, jugadores con muchísimos partidos. Sí. Álvaro Sierra. A pesar de la producción de goles con calidad de Páez, se nota un egoísmo entre Vaca y Páez. En el último partido de la Pereira se enfrentaron entre otras dos jugadas. Primero Páez no le suelta a Vaca, está en buena posición, luego Vaca se la cobra e intenta pasar por el medio de piernas. Si se llegan a meter en el tema del egoísmo, los delanteros, eso fracasa. Pero el egoísmo siempre fue una potestad de los goleadores, ¿o no? Y ahí viene la famosa historia de Humaña, que alguna vez le preguntamos como técnico. Y dice, y la respuesta de cada jugador es, no te vi. ¿Qué no te vi? ¿Por qué no me la diste? No es que no te vi. No te vi, no te vi. Y entonces prefieren intentar y no. Y en la radio es, yo no te oí. Bueno. Jorge Eliezer, quisiera saber para ustedes cuál es el mejor grito de hoy y de ayer. ¿Grito? Sí, yo no entiendo la pregunta. ¿Será grito de gol o qué? Grito de gol, no, eso sí es muy difícil. Vea, pasamos por encima una noticia, Iván, que sí le han dado mucho bombo en Perú. Resulta que la selección sub-17 de Perú le ganó a la sub-17 de Colombia, a la que dirige Ramiro Biafara. A uno a cero aquí en Bogotá, en este fin de semana. Pero, ¿sabe cómo titularon? Nuestra selección pinta bien. Le ganamos en la casa a la sub-17 de Colombia, cuyos integrantes parecen padres de familia. ¿Cómo? Ya les dijeron viejos, pues. ¿Ah? No, hombre. Sí, sí, sí. Es que parecen padres de familia. Hay que hablar con Biafara. Aurelio Franco dice, hay que pararle bola a ese muchacho Juan Camilo Vela, del Quindigo. Sí, juega bien. Yo lo vengo viendo desde el año pasado, es un jugador muy interesante, hace apenas 15 días, cumplió 18 años. Y si usted lo ve en la cancha, es un hombre que infunde respeto, es seguro y confiable con el balón en los pies. Se le puede preguntar al Pecoso o a Danilo, el domingo pasado marcó un gol contra Antafé. Muy bueno. ¿Será que Lara tiene un cable de pinto? Contra Huila. Sí, sí, y contra Antafé hizo un pase gol. ¿Será que él habla? No. El cable de Lara no tiene sino dos. Una, Helmut Wein. Dos, Giancarlo Buda. Pero ese jugador Vela, sus derechos deben ser del señor Ángel, ¿oyó? Sí. Aunque eso está prohibido por la FIFA. Sí. Está prohibido. Está prohibido. Tantas cosas que están prohibidas. Bueno, por eso sí se violan. Y pregunta Danilo Parra, si las funciones que tiene el cuarto árbitro del comisario del campo en el terreno de juego, ¿no es la de prevenir al sentarse sobre lo que ocurre en el estadio, en el caso de la lechosa? Yo creo que sí. Sí. Nadie dio cuenta. Por ejemplo, vi en los partidos en Brasil, que están utilizando y van los árbitros al lado de las porterías también. ¿Sirve para nada, Hernán? No, el árbitro, ese árbitro al lado de la portería, por ejemplo, sí, refrende el tiro de esquina. Sí. Cosas de esas. Pero, por ejemplo, en el partido Real Madrid-León, hubo una mano clarísima de Gurkuf, que era un penalti, y le correspondía a ese asistente que está al lado de la portería, porque el árbitro estaba tapado, no dijo nada. Eso a mí no me ha gustado para nada en la Champions, no se ha visto que sirva para nada. Y yo pregunto, ¿qué pasó con los marcadores para las barreras en Colombia? Lo usan en algunos partidos, en otros. No sé si no puede haber un contrato con alguien, entonces no. Porque, mire. Mientras no haya un contrato con alguien, pues no, no hay, ¿no? No, pero mire, Iván, la CONMEBOL oficializó eso en esta Copa Libertadores de América, y los árbitros colombianos que han dirigido y van a dirigir, tienen que usar ese aparatico, porque aquí no se puede hombre, ¿ah? Julián Redondo dice que lamentable lo que está haciendo en el Cali se reduce a lo siguiente. Los directivos se dedican a saquear la institución, porque se dedicaron a comentar y contratan cualquier tronco con tal de ganarse la comisión, y da nombres ahí a algunos directivos, yo no sé si se la parece. Lo del Cali es grave porque ese muchacho, Fabián Castillo, Iván, parece que va a seguir su carrera en la MLS. En el Dallas, imagínese. O sea, no, el Cali encontró en los Estados Unidos, mandó a Muriel, mandó a Olave, ahora manda a este muchacho. Lo que pasa es que el Cali les entrega parte de los derechos a los gringos, y teóricamente se reservan un porcentaje. Sí, pero resulta que mientras el jugador no sea transferido de Estados Unidos a Europa, por ejemplo, ese porcentaje es sin nada. Es muy difícil que un jugador de Estados Unidos vaya a Europa, Hernán, eso es muy difícil. Sí, ahora el que ya me becan. Sí, no, eso son cosas, entonces se van y los jugadores se pierden. Entonces, claro, se perdió Montero y se pierde uno y se pierde el otro. Estados Unidos tiene que ser un país donde lleguen a finalizar, no a comenzar carrera. Por eso, entonces, ¿qué pasa? Pero mientras vaya la plata los empresarios los llevan allá o a Arabia. Y la pregunta es muy sencilla, ¿qué hace el Cali? ¿Qué se gana con tener el 30% del pase de un jugador allá? Nada, 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 nada. Es preferible bajar el precio y vender el 100%, ¿no? Sí, no, no, nada, nada. Porque hasta ahora... Ah, pero para más los directivos de los del Cali están ahí peleando. No, claro, la plata yo sé que los... ¿no? Señor. Dice Roberto Enrique Pérez que el jugador con más título en Colombia es Pipa de Ávila. En el 82, 83, 84, 85, 86, 90 y 92 y uno con el Barcelona Ecuador en el 97. Puede ser. Y el jugador extranjero que más partido ha actuado en Colombia es Lorenzo Carraps, 601. Buen dato, ¿eh? Buen dato, sí, señor. Sí, será cierto. En el que fue Junior y Nacional. Señor, permítame, por favor, una pausa aquí en el Pulso de Caracol. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Hablemos de cosas buenas y que valen la pena. Como lo nuevo que trae Onda, una potente motocicleta para personas que quieren rendir al 125%. En el Pulso del Fútbol, el jugador con más progreso. Hombre, Iván, usted mencionó a Pablo Armero. Sí. Y es evidente, en cinco meses que lleva por allá Armero, no solamente ha ganado elogios de la crítica, sino interés de técnicos por lo que hace. Él es un jugador que no es realmente hombre de defensa, ¿no es cierto? Y esa es una pregunta. En la selección colombiana, llevarlo como lateral, no sé. Ahora, tampoco es un hombre gol porque vimos la jugada de gol que tuvo frente a España y la desperdició por no tener el fundamento. Entonces, ¿cuál es el puesto real de ese muchacho? De Armero. Para mí es un volante externo. Es un volante para hacer doble línea de cuatro y él saliendo por la izquierda. Sin obligación de gol. Sin obligación de gol, no, pero sigue progresando y tratando de llegar al fondo. Bueno, y el que sí está progresando mucho, Iván, es ese muchacho Luis Páez de Junior. Yo lo voy a decir. ¿Por qué? Ese muchacho viene del ascenso, pues, del Itagüí. El Itagüí, a diferencia del Cali, manejó inteligentemente la transferencia. Vendió una parte de su transferencia al Junior y se reservó la otra parte pensando en la futura negociación. Fíjese que sí hay equipos que piensan y hay otros que no piensan. Sí. Entonces, lo de Páez va bien en progreso. Eso de que otros que no piensan es como de ustedes el agua al Cali. No, por eso el Cali no pensó. El Cali hace negocios ahí perdidos. En cambio, fíjese que el Itagüí dice, yo le vendo la mitad del pase y mañana cuando usted lo vaya a transferir, nos volvemos a juntar porque yo tengo derecho a la otra parte, al otro 50%. Y ahí va a salvar la campaña. El que no progresa, aunque la sección habla de progreso, Iván, es caca. Hoy el Rubikazán... No, eso no está. No, el Rubikazán... No, no, quieren salir de él. Quieren salir de él. Sí, pero alguien... Por algún lugar. Alguien dijo que iba para el Rubikazán y el equipo hoy dice, no, 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 no interesa. No, no, además el Rubikazán no está en situación de meter 60, 65. Ese jugador va a terminar en una negociación bien con Chelsea o con Manchester City, en algo donde alguien ponga un jugador que le interese, pero... Pero la verdad es que están desesperados con él. ¿Y será que aprovecharon que el negocio que hicieron con Manchester por Adebayor, el Manchester City, digo? Puede ser. Y lo colocan por allá. Puede ser al Manchester City por Adebayor, o en una negociación al Chelsea que lo está buscando, por darle algo de talento a su medio campo, podría incluir a Drogba. Sí. Henry Contreras Reyes dice, es cierto que el sistema de iluminación del Campín quedará como el Azteca, Metropolitano o el Maracaná. ¿Hay que? No creo. ¿El sistema de iluminación? Sí. Ya no hay torres, ¿no? Sí. No, 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 van a cambiar eso totalmente, muy bueno que lo cambien. Pero que quede como eso en otros estadios, me parece que es una colombianada. No, pero depende de dónde compran el equipo, quién lo instala, cómo lo... Ah, ya, comenzamos con el contrato. ¿Quién lo compra? ¿Cuánto se queda en el camino? ¿Cómo lo instalan? ¿Cuánto más se gana en el camino? Que denme entonces una bomba en la vía a Girardón, ¿no? Que entonces denme... No, no, no. Sí, pero... Sí, sí, comenzamos así, Pelá, ya. En todo caso, esa iluminación, ya estamos en marzo, ¿no? Estamos en marzo. Queda marzo, abril, mayo, junio, julio. Y no hay nada, y no sabemos nada, y no sabemos cómo va a ser el tema de comunicaciones, y no sabemos cómo va a ser nada de nada. Nadie informa nada. Nadie sabe nada. Es un campeonato en el bolsillo de Bedoya. Bedoya, suéltelo, que todos queremos saber cómo va el campeonato. Eso puede que funcione y mejore sobre la hora, pero si no tenemos equipo, no tenemos elección, ¿qué vamos a hacer? No, no, pero es que el campeonato no se reduce simplemente a unos estadios, ¿verdad? No, por eso lo digo. Faltando 30 días para el torneo, el campeonato es muy grande, usted sabe lo que va a organizar. Usted ha viajado mucho, yo he viajado mucho a campeonatos internacionales, y esto no es, ¿dónde están las salas de prensa? ¿Dónde se van a hacer? No, no hay nada. No se sabe nada. Y Bedoya no dice nada, porque yo no sé cómo es un autista. Para cerrar el asunto, en eso no estamos progresando a la velocidad. No, pero para nada. Pregunta Jorge Mario Tavárez Loaiza, ¿qué equipos de Italia son propietarios de los estadios en que juegan? Ninguno. Ninguno. En Italia los equipos son comunales. Exactamente, la comunidad es propietaria de los estadios, y este mensaje. Caracol Radio, cien punto nueve FM Bogotá, y ochocientos diez AM. Caracol Radio, más compañía. Este es El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Las Chicas Águila dos mil once, embajadoras de todo el sabor, cuerpo y color colombiano, presentan en El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. Bueno, estábamos hablando, Iván, de la sub diecisiete. Quiero recordar a los oyentes que en las ciudades ecuatorianas de La Tacunga, Ibarra, Ambato, Río Bamba y Quito, el torneo se desarrollará entre el doce de marzo, es decir, en once días, y el nueve de abril. La selección, la que dirige nuestro amigo Biafara, pues fue la que perdió, pero bueno, esa al menos está trabajando. Vamos a ver si la otra se pellizca. Sí. Algún día tendrás que volver a trabajar, Lara. Lara, y a citar a los que son, pues, no a los de la cuerda de los empresarios amigos. Nosotros nos quejamos de los congresistas que trabajan y cobran. Y todavía seguimos en saber qué es el soporte psicológico. Psicológico. Todavía no sabemos qué es ese cuento. Bueno, mire. Estamos haciendo todo lo posible para hacer un ridículo. Le tengo un dato. A ver. Usted, pues, realmente no sé, yo sé que de pronto no se va a acordar. Ahora no vaya a decir quién. ¿Se acuerda de Daniel Rasle? Sí. Daniel Rasle fue un jugador que pasó por Nacional. No, señor. Ah, no, ese fue Raschetti. Ese fue Raschetti. ¿Quién? El que pasó por Nacional y Tolima era Raschetti. Sí, sí, pero Rasle. ¿Quién es Rasle? Rasle. Jugó en el Unión Magdalena en el año 88. Ocho partidos hizo dos goles. Ah, es que me la pone muy brava. No, es que la noticia es que es el nuevo técnico del Sol de América en Paraguay. Oiga, en Paraguay, Iván, esos llegan y sacan técnicos. Allá se son más bravos que nosotros, ¿no? No, pues, claro. Hoy llega uno que se llama, o le dicen, el Tete Quirós, un argentino. Sí, ese fue técnico de Racing. Ah, bueno. Ese llega a dirigir a Blooming, de Bolivia, no sé. Bueno. Bueno, miren, le recomiendo hoy un partido. A ver. Hoy juega Manchester United visitando a Chelsea en Stamford Bridge. Sí. A partir de las 2.40 de la tarde. ¿Cómo, cómo? ¿Qué horas? Manchester United contra el Chelsea. Ese tiene. En, eh, lo dan, pero es por la Liga. Lo dan por la Liga, por la Premier League, sí. Bueno. Partido de campeonato, lo dan a las 2.40 de la tarde, lo da Fox. Fox normal. Bueno. El Manchester United no solamente tiene ese partido, en 15 días tiene que ir a Anfield Road a visitar al Liverpool y recibir el partido de vuelta contra el Olímpico. ¿Usted sabe qué se celebra hoy? Mm. Hace 30 años. Sí. Se secuestraron a Kini. Ah, aquel jugador asturiano. Enrique Castro Kini, jugador que era del Sporting de Gijón, un goleador de Raqui Mandaka estuvo en el Barcelona. Exactamente. Y lo secuestraron estando en el Barcelona. Ah, sí, ¿no? Sí. Bueno. Duró más de un mes secuestrado, finalmente lo encontraron, pero ese es el tema. Hace 30 años. Después nos lo encontramos en el Mundial de México. Buen tipo, querido, sí, buen tipo, querido. Oígame, Iván, es que hoy tiene... Ah, usted mencionaba el partido del Manchester. Oye este dato. Para los jugadores nuestros que a veces se sienten o acusan cansancio. El crucero de Belo Horizonte, el que debe estar ya en Ibagué, en 19 días, 5 partidos. Y de campeonato y de Copa Libertadores. Alguien dirá, es que son profesionales y les pagan. ¿Y los de aquí no? No, a los de aquí son profesionales. Puede que no les paguen. No les paguen, pero... Pero profesionales también. 19 en 5. Sabe que ese partido en Brasil lo dan como... Partido complicado para Cruzeiro. Para Cruzeiro, exacto. Ya admiten que no va a ser fácil. No, no va a ser fácil. Y el equipo local será... Bueno, hoy tengo partidos de Copa Libertadores, tenemos dos. ¿Qué tiene a ver? Tachira, el de Pinto, el que dirige Pinto, recibe a Colo Colo, primera salida. Que anda muy mal. Ah, como técnico está... Gallego. El Talo Gallego, sí, la primera salida del Talo Gallego. La primera salida en Tachira. Y el otro es Godoy Cruz, en Mendoza, recibe a Peñarol, que salió... Sí, señor. Esos son los dos, ya. ...apaleado de Frente Independiente. Ya le está, ya está la jornada del próximo fin de semana, ¿no? ¿La de Colombia? Sí. A ver. En Vigado, Santa Fe van el viernes. ¿Ah, sí? Sí. Volvemos al viernes. Millonarios Boyacá, Chicó van a las 3 de la tarde el sábado. En Bogotá. Sí, porque no hay luz, ¿no? No hay luz, no hay servicio. El partido, el partido de televisión es bueno, Nacional Junior, por RCN. Ese está bueno, sí, señor. Y el partido de televisión el domingo, por RCN es bueno, Tolimón, Secaldas. También. Están buenos los dos partidos. Hombre, hablando igual de... Uno no entiende, ¿no? Entonces al señor Jorge Cruz lo sacaron del Deportivo Cali por malos resultados, a pesar de que el señor Cruz le dio la oportunidad a Castillo, a Manga, a Escobar, sacó como 5 o 6 una camada, y el Cali ganó cosas importantes. No, usted no sirve, que venga de la pava. Ahora, sacan la pava y vuelven a Jorge Cruz. Explíqueme eso, Peláez. ¿Cómo puedes echar un técnico si no tienes el plan Belisto? Si no tienes amarrada la... Espere, no, pero le tengo... El caballo. Eso yo no lo entiendo, hombre. No, entiéndalo. El fútbol es cíclico, es lo mismo. Muchos años atrás nos quejábamos del Atlético Quindío. Cada vez que echaban un técnico llamaban a Benetino Urruti. Sí. Y volvían a los caballos. Y en América llamaban a Porfirio Rolón. Y a Porfirio Rolón, el paraguayo. Y en Saltafé llamaban a Alonso el Cachaco Rodríguez. Los apaga incendios. Sí. Muy bien. Jorge Cruz cambió ahora de asistente. En la vez pasada lo asistió Jairo Arboleda. Ahora entiendo que va a ser Guillermo Serrano, el Samario. Efectividad Serrano. Efectividad. Ah, entonces la culpa es del asistente. Ah, ya. La culpa, según los directivos del Cali, la culpa es de Arboleda. Pero tengo un dato. No, hombre, no ha ganado. Yo no lo creo, pues, pero tengo este dato que me pasaron. Uno de los candidatos, bueno, hay dos candidatos, porque entiendo que esto es interino, lo que va a hacer Cruz. Sí. Que de todas maneras trabajen. Porque los agarró con los pantalones abajo y no tenían nada previsto. Esos son malos directivos. Pero han conversado, hasta ayer no habían conversado con Julio Comezaña, que era uno de los, o es uno de los candidatos. Sí, Julio ya está en Colombia nuevamente. Bueno, el otro es el Piripi Osma, que venía trabajando. Que es hoy de la entraña del Cali. En Ecuador, y es de la entraña del Cali. Pero atuérrese el nombre que me soltaron hoy. ¿Quién? Caruso Lombardi. Ya van a traer ese, van a traer ese cometero impresentable a Colombia. No, hombre, el cometero impresentable. El de la pelea con ese muchacho angulo, el colombiano. Claro, ese es un impresentable. En el fútbol argentino lo tratan de la peor manera que a Luzo Lombardi. Van a traer esa basura por acá, hombre. Aquí entre, no sé, entre Comezaña y Osma creo que está el... No, hombre, Comezaña es un muy buen técnico. No, no, y al Piripi también se le puede dar la oportunidad. Digo, pero entre los dos debe estar el técnico futuro, pues, del Cali. Ahora, quiero que me dé, yo le leo la frase, y usted me dice qué opina de ella. ¿Quién? Yo le cumplo a Colombia con este millonarios. ¿Quién dijo? Ricardo Páez. Yo le cumplo a Colombia con este millonarios. ¿Y qué le ha exigido Colombia? No, nosotros que se vaya para la frontera. No, pero ya es... No, pero me parejé de la frase ridícula sacada de contexto, de las cosas absurdas y estúpidas que he leído en mucho tiempo, porque el señor Páez diga que él le cumple a Colombia con el millonario. ¿No se habrá dado cuenta, Pavo, que millonarios va en el puesto 16, puesto 15? No, quizás se equivocó mencionando a Colombia, no, Colombia no le exige nada. Es la hinchada de millonarios. Pero, ¿qué le va a exigir? Pero, si va de 15, si de cuatro partidos empató uno, perdió dos y ganó uno. Interpréte lo que él quiere, que él va a cumplir con la hinchada de millonarios. Es en presente, Hernán. Yo le cumplo a Colombia. O sea, le estoy cumpliendo a Colombia con este equipo que ataca en todos los estadios. Pero pierde de local siempre. Es ridículo, hombre. Bueno, señor, tranquilícese. ¿No le parece ridículo? Pues yo creo que no ha ido a meter a Colombia. Colombia no tiene nada que ver. Eso es como cuando dice, le voy a cumplir a la patria, ¿no? No, no, la patria está en otros problemas. Mire, el presidente Boca Jr. declaró que él es fanático de Riquelme. ¿Cómo interpretarlo? Mensaje para Falcioni, poneme a Riquelme. Y lo va a poner. Lo dice poner. No, es que ahí estuve viendo el análisis que hacía Aymar de Boca. Era pelotazo, sacaban del arco y dale, boom, para arriba, boom, para arriba, buscándola, que la bajara. No jugó a nada. Nadie la llevaba. Entonces, pues, es lógico. ¿Tenían de Riquelme en el banco? No, no hay razón. Hay una buena noticia para él. ¿Sabe quién jugó muy bien ayer? Ese muchacho, Pato. Yo vi el partido muy malo en el primer tiempo, el segundo mucho mejor. Ganó Milán, se alejó, pero Pato jugó muy bien. Hizo una muy buena jugada. Entró Yepes al final. No. Y entró el otro muchacho, el colombiano Zúñiga, también. Sí. Mire, Iván, buena noticia para el Once Caldas. Va a poder jugar Guasón Rentería en Copa Libertadores ya. Y otra buena noticia para nuestro fútbol, hombre. Tresor Moreno, que no estaba bien en México, fue bien recibido por el juego que hizo en Bahía, en Brasil. May Franco, usted lo recuerde, es el técnico de la elección brasilera. La sub-20. Le están pidiendo a la confederación brasilera, a Manu Meneses, que lo suelte para que pueda dirigir a Santos. Santos lleva seis técnicos en dos años. Pero sabe que Franco dijo, me va mejor aquí. O sea, me va mejor aquí, y no tengo que aguantarme Neymar. Neymar me lo aguanto cuando lo convoque para los olímpicos, parece que es un muchacho insoportable. Reemplazaron a Wilson Batista. Otro que arregló documentación y puede jugar con la equidad, Roberto Polo, que tiene algún problema con Cúcuta. Bueno, y están muy preocupados en el arsenal. Tienen a Walcott, ya definitivamente fuera el partido de la próxima semana contra el Barça. Van Persie tampoco va. Y Cés están viendo cómo apuran, a ver si llega. No parece llegar, ¿no? Señor, está pendiente este mensaje y continuamos. Seguramente ya te han hablado de mí o me has visto. Soy Gloria Moreno, chica águila 2011. De sabor, cuerpo y color barranquillero. ¿Sabías que me fascina la parranda y el vallenato para sentir la alegría de mis hombros y caderas? Si quieres saber más de la chica águila 2011, síguelas en www.cervezaaguila.com Chicas Águila 2011, sin igual y siempre igual. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Hola, Ivana, es que, bueno, no aprende, y en toda parte, ¿no? Ashley Cole, usted lo conoce. Claro. Bueno, casado con una muy bella modelo, separado, porque, a pesar de que tenía muy buen, bueno, sigamos. Lo cierto es que el jugador se puso con una escopeta. Sí. A hacer no sé qué tipo de cosas. Hizo la del tino, a disparar al aire. Sí, pero en el disparo al aire hirió a una de las personas que estaba. Pues hoy la justicia le ha impuesto una multa de 290 mil euros. Y le limita el uso de... Bueno, pero, jugador con armas, ¿eh? Increíble, ¿no? Aquí hubo un jugador paraguayo que eso sí andaba armado con revólver en los aeropuertos. Era un lío. ¿Quién? Doldán, un paraguayo, pero no es el último que vino Luis... Luis Doldán, un paraguayo de la década del 60. Un centro lantero que vino de Olimpia. El hombre andaba... Oiga, Hernán, si hay alguien al que le tengan en ese momento bronca en España, se llama David Navarro, un argentino que fue para el Valencia. ¿Por qué? Eso cosió a golpes a ese muchacho llorente del Atlético de Bilbao, le pegó a Javi Martínez a todos, le sacaron el prontuario, y ya le avisan en los periódicos, Cuidado, Messi, este está suelto. ¿Ah? Oiga, eh... David Navarro, el indeseable. Oiga, y historias tristes que no faltan. Un muchacho de 21 años, llamado Roger, un jugador de... que estaba en Botafogo de San Pablo, en el... de Riberao Preto, estaba prestado. Pues, hombre, amaneció y se suicidó anoche, 21 años, en San Pablo. Hace poco lo había hecho un arquero, o se acuerda, el tercer arquero de Cerro Porteño. Sí, también se había. Pellegrini vuelve el jueves al Bernabéu. ¿Quién? Pellegrini, Manuel Pellegrini. Sí, pero se puso a decir... Sí. ...que él había hecho la historia en el Real Madrid. Pues, hombre, los números dicen que hizo la mejor campaña de la historia. Sí, pero ahí le salieron y le dijeron, no. No, no, hermano, mira, aquí, para hacer historia, hay que ganar un título. Estamos de acuerdo. Ahí quedó. Hasta ahí llegó. Pero es el técnico que más... ¿Usted sabe a quién le dicen la rubia? Sí. A Forlán. Cuenta hoy una deliciosa crónica, el diario El País, que los jugadores, especialmente los del medio campo y el Kun Agüero, decidieron que no le daban la pelota al uruguayo. Ah, no me diga. Que lo ven sobrado, que lo ven agrandado, que como él gana solo, entonces decidieron que no, que él gane los partidos solos, y sacaron la crónica que le dicen la rubia. A todos menos a la rubia. Y entonces comienzan a hacer estadísticas, el número de pases para él ha bajado notablemente desde que fue con un desiderado el mejor jugador del Mundial. Esos que llaman. Eso me hace acordar lo mismo que les decía, que en paz descanse Orvaldo Calero, a los extranjeros. Sí. Les decía, hermano, usted cobre en dólares, corra más. Y los ponía a funcionar. Sí, pero él es un jugador de categoría. Hace goles. ¿Les ayuda a ganar plata? Ese es un tema ya de otro orden. Sí, está mal manejado el asunto. Esa es, es de otro orden. Oye, Hernán, que se lesione un jugador, vaya y venga. Pero la noticia hoy en Barcelona es que está lesionado el técnico. Pep Guardiola sufre de una gran lumbalgia que le impedirá viajar a Valencia. No es temor. No, 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 no. No es estrés. No, joven, Valencia no produce estrés. Es un buen equipo y se pierde. Si se pierde, son cuatro. Cuatro más el teórico, cinco. Ahora sí está usted entendiendo. Eso no lo pierde el Barcelona aún. No, hombre. Hola, Iván. Además, el Barcelona es más equipo que el otro. Los rusos siguen invirtiendo plata en jugadores brasileños. ¿Cuáles rusos? ¿Los de las construcciones aquí? No, no, mire. ¿Cómo le parece que ya...? Se invierte en plata en colombianos y chorices. Ya Roberto Carlos se fue y se llevó a Yusilei, que lo vimos jugando en Ibagué. Pues ahora un muchacho del Atlético Mineiro, Diego Tardelli, parece que también va para allá. Los jugadores brasileños. Tiene mucho mercado, ¿no? Que antes le decían a uno, no, es que al brasileño le da saudade. ¿Qué saudade? También le gusta el billete. A dos dólares y sale... Les gusta el billete como los argentinos, uruguayos, colombianos, a todos. ¿Usted no dijo que el Milán aumentó la ventaja? Sí, aumentó la ventaja. Y le tengo otro dato. Aumentó la ventaja sobre el Nápoles, ahora le lleva a seis a Nápoles. ¿Quién quita que mañana el Tigre Castillo juegue con Independiente en Quito? ¿Usted cree que esa es la gran solución? Señor. Se viene goleado Independiente. No está Hilario Navarro, el portero que es el que lo salva domingo a domingo. Fue muy malo. Y en la lista, sí, faltan varios, entre otros Tucio también falta, pero en la lista incluyeron a Iván Vélez y al Tigre Castillo. El equipo llega a jugar, a entrenar en Guayaquil y sube el día del partido a Quito. Bueno, tenemos a Shakira con el Barcelona, ¿no? Aparte de Piqué. No, le tengo otro técnico. A ver, ¿a quién echaron o a quién contrataron? No, a Estrada. Leonardo Estrada. Llega hoy al nuevo, al cargo de técnico en Cerro Porteño de Paraguay. Ya. Bueno. Otro técnico. ¿El Barcelona hizo un acuerdo con Shakirita? No, Shakirita no, señor. Con Shakira. Es que es bonita, es querida, es simpática, es como de la casa. ¿De la casa? Bueno, ¿y entonces? No, no es de la casa ni uno de la rúa. Ahí sí, como diría Páez, Shakira es Colombia. Sí, bueno. Entonces el Barça hizo un acuerdo con Shakira y su fundación de pies descalzos. Ah, qué bueno. Sí, van a invertir una plata y unos trabajos sociales. Ah, me encanta Shakira, me parece que una mujer colombiana. Pero usted no supo el cuento. Yo no sé por qué le tienen bronca a Shakira algunos y prefieren a Juárez, yo prefiero a Shakira. Bueno, pero usted no supo el cuento. ¿De qué? Ella es novia del jugador del Barcelona. Sí, claro, pero ella vive viajando por el mundo y el otro vive trabajando. Señor. Señor, ella es socia desde el año 2004 del Español de Barcelona. ¿Cómo le parece? Es Periquita. Bueno, ahí está. Es Periquita. Eso que está pasando en Colombia lo están haciendo ya en la Argentina también. ¿Qué? Viene el clásico gimnasia del Grima de la Plata y estudiantes. Pues solo pueden entrar los hinchas del local de gimnasia del Grima, nadie más. Es correcto. Eso es correcto. Eso es no buena medida. Vieron el medio estadio en capacidad, pero... Pero se evitan dolores en cabeza y muertos. Exactamente. La Copa Confederaciones, que es el evento previo al Campeonato del Mundo, se disputará en Brasil en el año 2013. Están clasificados hasta ahora España, Japón, España como la Eurocopa de Naciones, Japón y Brasil. Será en cinco sedes. Pero un momentico, ¿y el que gane la Copa América no va? Yo creo que ese dato... No, es que Brasil le entra como local. Ah, bueno. ¿Y el que gane el año entrante la Copa América, pues? Sí, yo creo que está equivocado aquí en un dato. Sí. La Eurocopa de Naciones es el próximo año. Ah, eso es... Hasta que no haya campeón. Y entonces, de la Eurocopa de Naciones, no. Está equivocado el dato. El próximo año en la Eurocopa de Naciones, luego España no iría como ganador de la Eurocopa de Naciones. Sino el vencedor. ¿Y cuándo es la Copa? La Eurocopa de Naciones el próximo año en Polonia y Ucrania. No, pero digo, la Copa América es la mitad del año. La mitad de este año. O sea, el ganador de la Copa América va a la Copa Confederaciones. Ah, ahora sí. Y el país cede Brasil. Y el país cede Brasil. Y Japón, que ya ganó la Copa Asia. Es así. Bueno, señor... ¿Será que ya Hernán Darío Gómez tiene el video de Japón que actuó en la final de la Copa? Yo espero que sí. Espero que ya tengamos los videos, por lo menos, de ese que será nuestro rival directo. Porque suponemos que Argentina gana el grupo, pero nuestro cupo depende de Japón. Entonces, que ya estemos estudiando a Japón. ¿O no estaremos estudiando a Japón? No. ¿No? No. No, pero eso lo dice usted. No, pero... Yo espero que sí. No, hombre. ¿No? Que no. Bueno, pues la decirse lo dice. Su experiencia... Mire, se han perdido... Se perdieron el computador de Javier Álvarez. Se perdió las memorias que dejó Bláudio y Vinic. Se ha perdido todo. La parabólica de Pinto no sirve. No, las hiperbólicas. Las hiperbólicas esas tampoco. Señor, ¿y sabe quién más tenemos perdido? Al presidente de la federación. Que todavía no le ha explicado al país el señor Bedoya por qué respaldó a Lara. Tiene la obligación de salir a decir, respaldé a Lara por esto, esto y esto. Porque él fue el que lo hizo quedar. Y no aparece ni para contarnos cómo va el campeonato del mundo, ni qué está haciendo. Bedoya, aparezca. Escondido, hermano. Señor. No hace absolutamente nada por el fútbol. Como dijo el señor Paez, vamos a cumplirle a Caracol. El tiempo termino. A Caracol, sí. Y la cita es para mañana a la 1.07. Aquí en El Pulso del Fútbol y por supuesto en Caracol Radio. En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.